Hola que tal amigos y alumnos del canal Márcio de Informática de Español principalmente colegas, compañeros, docentes, padres de familia, alumnos si no tuviste la oportunidad el día de hoy de ver la conferencia matutina del iniciado Andrés Manuel López Obrador que se daría a conocer el regreso a clases principalmente, otras cuestiones educativas. Aquí te traigo un pequeño resumen de lo que en este caso se dijo pues el ciclo escolar 2020-2021 para los alumnos iniciará el 24 de agosto, dentro de unas tres semanas prácticamente, iniciará obviamente en línea en la modalidad a distancia es como estará iniciando, empezando por lo del curso remedial que ya se había pactado y pues irá en este caso posteriormente iniciando el primer trimestre, en este caso pues va a salir ya el calendario escolar en próximos, tal vez el día de hoy en próximos días. Se confirmó lo que ya se decía que las clases presenciales horror se retomarán con semáforo verde cuando lo indique la Secretaría de Salud. Se dijo que los maestros y maestros son insustituibles, aquí hay un error pero es insustituible lo que se ha venido dicho se ha hecho un acuerdo, se ha hecho una alianza para que se difunda los contenidos educativos en cadenas como Televisa, TV Azteca, Imagen, Multimedios se incorpora la asignatura Vida Saludable o Nutrición los libros de textos gratuitos con el apoyo del gobierno federal estatal, en este caso militares y los padres de familias los harán llegar a los hogares de los niños y niños adolescentes, serán divulgados en lenguas indígenas, lengua de señas, sistemas en braille en comunidades indígenas o difícil acceso los contenidos educativos se divulgarán a través de la radio las clases en línea tendrán valor curricular y serán evaluados a diferencia de lo que ocurrió en el trimestre de marzo a junio con el Aprende en Casa que básicamente no se evaluó solamente fue para aumentar calificación a lo que se dijo ahí, a lo que se dio a entender es que las clases en línea ahora sí tendrán un valor curricular y será evaluado obviamente de otra manera a la vez un poquito más sensible un poquito más, por así decirlo consciente de la forma que se va a hacer pero bueno, eso es lo que en este caso se dio a conocer básicamente no fue realmente algo nuevo solamente la fecha de inicio del ciclo que se decía que era 10 de agosto luego ya se empezó a alargar y ya se dice que es el 24 y la cuestión del calendario pues que va a estar saliendo yo se los voy a hacer llegar se los voy a hacer en este caso informar cuando salga si es el día de hoy o en los próximos días o ya cuando salga salud, espero les sirva hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!